Bienvenidos al tema número 16 de nuestro seminario, el Día del Arcoiris y el Fin de la Rebellión. Hoy con el tema Tradiciones y Mandamientos de Hombres. Y veremos si estas son buenas o malas. Quiero decirles inicialmente que una costumbre, una tradición en sí misma no es mala, mientras que no se convierta en una ley religiosa, ni se convierte en algo que se oponga a la ley divina. Eso es la clave. Pues nosotros podemos tener costumbres, claro que sí. Por ejemplo, podemos tener la costumbre de ir cada martes con los niños al parque. Y lo podemos hacer todos los martes. O podemos tener la costumbre de ir una vez por mes a un restaurante específico. No hay nada malo en eso. Mientras que cumpla los dos requisitos. Número uno, que no se oponga a la ley de Dios. Y número dos, que esta nuestra costumbre tampoco se convierta en una ley religiosa. Saben, yo les quiero leer del diccionario lo que significa costumbre. Es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. A través de la costumbre y de la repetición, una costumbre llega a ser una tradición. Pero luego la gente puede decir, siempre ha sido así y siempre tendrá que ser así. Es decir, cuando ya la costumbre o la tradición se convierte en algo firme y estable que no se puede mover, como si fuese una ley religiosa, ahí es donde el problema comienza. Hoy en día mucha gente dice, se escucha decir, católico nací y católico moriré. ¿Alguna vez escucharon esto? Pero eso es absurdo, no hace sentido. Es como hablar de personas que han nacido en el ateísmo y que digan, ateo nací y ateo moriré porque así me enseñaron mis padres. O personas que han nacido en un hogar pagano que digan, pagano nací, pagano moriré. No hace sentido. Lo que nosotros debemos hacer como seres humanos es ver si las costumbres o las tradiciones en las que creemos y las que hemos recibido de los padres son correctas o no. Eso es el punto. Tenemos que analizar y verificar si lo que creemos, si las costumbres y tradiciones a las cuales seguimos son buenas o no lo son. Yo quiero decirles, ya que este seminario enfoca el gran conflicto entre el bien y el mal en relación al Dios Sol y al Dios Creador de los cielos y de la tierra. El sábado como día de descanso del Creador versus el día del Sol de la primera semana, hoy en día con el nombre Domingo. Y les voy a decir que desafortunadamente el descanso dominical se convirtió en una costumbre y tradición humana mala. ¿Y por qué? Por las dos razones que hemos dicho inicialmente, porque en un primer lugar se puso en contra de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y en segundo lugar porque se convirtió en una ley religiosa seguida por miles, millones, cientos de millones de personas a nivel mundial. Yo les quiero leer lo que Jesucristo dice respecto a las tradiciones de los hombres. Mateo 15, versículo 3. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¡Qué impresionante! Jesucristo dice claramente que los mandamientos de Dios deben estar por encima de cualquier tradición humana. No al revés como está ocurriendo y sigue diciendo el Señor en el versículo 6. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y fue un conflicto fuerte en aquel entonces. Jesucristo se opuso firmemente contra las tradiciones de los hombres que se pusieron en oposición y contradicción con la ley de Dios de los diez mandamientos. Porque el contexto de lo que estamos leyendo aquí de Mateo 15 es el contexto de los diez mandamientos. Pues Jesucristo pone el ejemplo del quinto mandamiento que dice que debemos nosotros honrar a nuestros padres. Así que el contexto que Cristo pone para decir que debemos guardar los mandamientos y las tradiciones no debemos permitir que se opongan, está en relación a los diez mandamientos de Dios. Sigue diciendo el Señor en el versículo 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese es el problema. Y Cristo dice claramente en vano me honran si hacen estas cosas. Jesucristo es el creador del sábado. Jesucristo es el Señor del sábado. Es su santuría. Y si Él nos dice esas cosas, entonces es de máxima autoridad. Y nosotros debemos hacerle caso. Palabras parecidas, Jesús dice en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y nuevamente lo pone en el contexto de los diez mandamientos con el ejemplo del quinto mandamiento. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 9. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oh, con razón los líderes religiosos de aquella época odiaron a Jesucristo. Porque Cristo vino a quebrar las tradiciones de los hombres, a quebrar las tradiciones de las religiones. Para volverlos a la santidad divina y a los mandamientos que Él había instituido. Y termina aquí en Marcos 7, versículo 13 diciendo. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Qué terrible. Invalidar la palabra de Dios. Invalidar los mandamientos de Dios por causa de las tradiciones de las religiones. ¿Saben? Esto es algo muy serio. No solamente fue Jesucristo quien dijo estas cosas. Yo quiero con ustedes leer Tito, el capítulo 1. Y aquí, en el versículo 13 y 14, dice. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprendelos duramente. Para que sean sanos en la fe. ¿Y en qué contexto está diciendo esto? No atendiendo a fábulas. No atendiendo a mandamientos de hombres. Que se apartan de la verdad. Qué impresionante. Las tradiciones humanas, los mandamientos de los hombres se apartan de la verdad de Dios de los mandamientos divinos que Él escribió con su propio dedo en tablas de la ley. Luego dice aquí, en Colosenses 2, el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es realmente un problema esto de las tradiciones cuando uno se convierten en ley religiosa y dos se oponen a la palabra de Dios y están en contradicción con ella. Pues esto llega a ser algo muy peligroso, tan peligroso que personas que ponen la tradición encima de la Biblia llegan a perseguir a aquellos que ponen las escrituras y la voluntad de Dios por encima de cualquier tradición. Les quiero dar el ejemplo de Pablo, si ustedes abren conmigo en Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14, vemos la experiencia de Pablo y él dice, mi conducta en otro tiempo, cuando yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y por qué perseguía a la iglesia de Dios? Dice, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que, ¿por qué Pablo perseguía a los cristianos? Porque él puso las tradiciones de los padres encima del mandamiento de Dios. Es muy peligroso, pues así, a través de las tradiciones, las personas pueden llegar a ser perseguidores. Yo les quiero hablar de los tres libros originales de las tres grandes religiones que se fundaron directa o indirectamente aquí de la palabra de Dios de Abraham. Ustedes saben, son el judaísmo, el islam y el cristianismo. El judaísmo acepta como su libro original y divino el Antiguo Testamento, también conocido como la Torah. El cristianismo acepta como su libro original y divino toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y la religión del Islam acepta también la Biblia, pero ellos tienen como su libro el Corán y el Corán que les fue dado a través de Mahoma. Ahora, ocurre que estos tres libros originales, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como el Corán para el mundo musulmán, los tres enseñan el Santo Sábado como séptimo y último día de la semana, como día del Creador descanso, con bendición y santificación divina. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que luego, después, los libros humanos, mediante los teólogos y los sabios religiosos, con sus tradiciones y mandamientos de hombres, se impusieron encima de los libros originales. Eso es el problema. De esta manera, el judaísmo sacó el libro de sus tradiciones, el Talmud. El Islam sacó el libro de sus tradiciones, los hadices. El cristianismo católico sacó su libro de tradiciones, el Catecismo. Y en los tres libros escritos por hombres, lamentablemente, el Santo Sábado fue, ya sea, tergiversado en el Talmud, o cambiado del sábado al viernes en los hadices, o cambiado del sábado al domingo en el Catecismo. Ese es el problema. Los libros sagrados únicamente enseñan el Santo Sábado como séptimo y último día de la semana, como el único y santo día del Creador, como el verdadero día de reposo. El problema es que los teólogos religiosos de las grandes religiones, tanto los rabinos como los imanes, como los sacerdotes también, elevaron sus libros con sus tradiciones de hombres, aquellos libros humanos posteriores a los libros originales y divinos, encima de los libros que Dios había inspirado inicialmente, pero sobre todo en un punto, en cuestión del día de reposo, en relación al sábado y con su cambio a otros días. Eso es algo impresionante lo que nos enseña la historia. Quiero explicarles cómo ocurrió en el Talmud de los judíos. Ellos crearon una serie grande, decenas de leyes humanas que fueron impuestas sobre el sábado. Convirtieron el sábado en una carga legalista. Lo convirtieron al sábado en un día desagradable, en un día difícil de llevar por tanta cantidad de leyes y tradiciones humanas. ¿Y qué pasó con los jádices del islam, la tradición islámica? Cambiaron el sábado del Corán al viernes en los jádices. ¿Y qué pasó con el catecismo romano, con las tradiciones romanas? Cambiaron el sábado al domingo en sus tradiciones. Este es el problema. El problema es que los libros humanos, en contradicción de los libros originales y divinos, se han impuesto. Y hoy en día, multitudes son engañados. Millones, cientos de millones, podríamos decir hasta miles de millones de seres humanos, religiosos, de las diferentes grandes religiones, están siguiendo las tradiciones de los hombres y ya no están siguiendo los mandamientos de Dios. ¿Y por qué es esto? Porque no estudian, porque ya no leen y estudian por su propia cuenta los libros originales. Ese es el problema. Entonces, ellos solamente confían en sus líderes. Ciegamente siguen a sus líderes. Siguen las costumbres y tradiciones de los hombres. Ese es el gran problema. Ellos ya no saben lo que está escrito. Y si nosotros no sabemos lo que está escrito, también seremos engañados por las tradiciones y las costumbres populares de este mundo y por los líderes religiosos y por las grandes religiones. La Biblia dice en Apocalipsis 12, 9, que el diablo engañó al mundo entero y realmente hizo una maniobra para elevar costumbres y tradiciones contrarias a la palabra de Dios. Encima de la Biblia. Qué cosa más triste. Es por eso que una vez yo hice un dicho. La logia más peligrosa es la teología. Nosotros debemos ir a la palabra de Dios directamente. Ahí está la solución. Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que no fue a estudiar al colegio de los rabinos ni de los sacerdotes, sino aprendió la palabra de Dios en su casa. leyendo ahí las sagradas escrituras y aceptando lo que estaba escrito ahí. Si Jesucristo hubiese opinado que el mejor camino sería tender a estudiar teología en una facultad, en un instituto, pues hubiese ido entonces a hacerse educar por los sacerdotes, por el Sanedrín, por los fariseos, por los escribas de su época, por los rabinos. Pero él decidió estudiar en su casa la palabra de Dios. Y yo les invito a hacer lo mismo. Así nosotros podemos llegar al original. Ahora yo les quiero contar una cosa. Una verdad muy importante. Ahora vamos a ver las tres grandes religiones que hemos mencionado, que se originaron desde Abraham. El judaísmo, el islam, el cristianismo. Y vamos a ver ahora de qué manera sus tradiciones humanas se impusieron a las leyes divinas. Y ustedes se van a sorprender. Ocurre que las tradiciones judaicas sabáticas del Talmud distorsionaron la verdad del sábado. ¿Y por qué fue eso? Pues el diablo no tuvo éxito de que Israel, los hebreos, el pueblo de Dios de la antigüedad, cambie del sábado al día del sol. Ustedes saben que lo hemos analizado, todos los intentos que el diablo hizo en la antigüedad para obligar a los hebreos al día del sol, al primer día de la semana. Pero no lo logró. Así que el diablo tuvo que cambiar su estrategia respecto a los hebreos. Y la estrategia que el diablo utilizó fue la siguiente. Tergiversar el sábado. Hacer que el sábado sea recargado por leyes y tradiciones humanas. De tal manera que estas leyes absurdas opacan la santidad del santo sábado. De tal manera de convertir el sábado en un día desagradable, difícil de llevar por todas las costumbres humanas impuestas sobre este santo día. Ustedes saben que el sábado debía ser un día de bendición, un día de regocijo, de comunión especial entre el ser humano y Dios. Pero lamentablemente por las tradiciones humanas recargando el sábado, lo convirtieron en una carga pesada. De tal manera que era muy difícil que algún gentil, algún pagano a lo largo de los siglos y milenios se une a las filas del pueblo de Dios hebreo. ¿Por qué? Por la causa de este sábado tan recargado de leyes humanas. Así que el diablo realmente hizo una obra sorprendente ahí. El liderazgo judío, los sacerdotes, escribas, fariseos, rabinos de la antigüedad, pervirtieron el sábado, pervirtieron el sábado queriendo hacerlo aún más santo de lo que es con sus propias leyes humanas que lo recargaron. Muchas reglas minuciosas, absurdas, para que el sábado sea supuestamente aún más santo de lo que Dios le había hecho. Tremendo. En el tiempo de Jesucristo el sábado ya no era una delicia santa. Les quiero dar unos cuantos ejemplos del legalismo al cual llegaron ya hace dos mil años atrás. Miren esto. Se consideraba que una violación del sábado mirar en un espejo que estaba fijado en una pared. También era una violación del sábado escribir o borrar dos o más letras en sábado. Era una violación del sábado tocar un instrumento musical. Era prohibido andar sobre la hierba en sábado. ¿Saben por qué? Porque tal acto sería considerado como la ejecución de una especie de trilla allá en el campo. Tampoco un judío podía caminar más de dos mil codos en sábado. Esta regla se llamaba la jornada de un día sábado. Tampoco era lícito ni siquiera escupir en la tierra en sábado para que no se regara así ni una hoja de la tierra. ¡Qué absurdo! No se permitía en sábado llevar un panuelo. Entonces, a menos que ese panuelo sea cocido en la ropa y de esta manera forme parte de la vestimenta, ni siquiera era permitido encender una vela en sábado. En aquel entonces, Jesucristo se opuso a esas tradiciones y mandamientos de hombres y Jesús hablaba del sábado y condenaba estas prácticas. Él hablaba de las cargas pesadas y difíciles de llevar. Mateo 23, versículo 4. ¿Saben, queridos amigos? Jesucristo es el creador del sábado. Lo pueden leer en Juan 1, versículo 1 al 3. Jesús es el Señor del sábado. Lo pueden leer en Mateo 12, versículo 8. Entonces, Jesús, cuando vino al mundo y vio su santo sábado tan tergiversado, tan recargado por tradiciones humanas, Él decidió derrumbar y derribar todos estos muros de las tradiciones y de los mandamientos humanos que el ser humano había puesto sobre su santoría. Es por eso que en la Biblia leemos que Jesús permitía a sus discípulos arrancar espigas de trigo en sábado. Mateo 2, versículo 23 y 24. Jesús, a propósito, hizo la mayor cantidad de sanaciones en sábado para mostrar la santidad y la bendición de ese día. Jesús dijo que era permitido sacar un buey en sábado si se ha caído en un pozo. Lucas 14, 1 al 6. Jesús permitió al paralítico sanado cargar con su lecho en sábado. Juan 5, 8 al 16. Todo esto hizo Cristo para quebrar con estas tradiciones humanas, para volver el sábado a su santidad y a lo que originalmente era. El problema es que hoy en día muchas personas, tal como los judíos de la antigüedad, hace dos mil años, intentan utilizar estos argumentos y estos hechos de Jesucristo como una prueba que Jesús no guardó el sábado. Pero esto es absurdo, esto es ridículo, pues Jesucristo no vino a quebrar su santo día. Jesucristo no vino a quebrar el mandamiento. Jesucristo no vino a abolir el día que él mismo creó, el que él mismo santificó y bendijo, aquel día del cual él es el Señor. No, Jesucristo no vino a quebrantar el sábado. Jesucristo vino a quebrantar las leyes y tradiciones y mandamientos de hombres y las cargas que el ser humano había puesto sobre el sábado. Jesucristo vino a quebrar con las tradiciones religiosas que habían desfigurado y distorsionado su santo día. Eso es lo que pasó. De esta manera Jesús liberó su santo día de las cadenas humanas. Jesús volvió su santo día a la gloria, a la santidad, al reposo, a la bendición, un día dichoso, glorioso. Saben, Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Eso es lo que pasó. Pero yo les quiero decir una cosa. Aunque los judíos tengan un sábado tergiversado, hasta el día de hoy, los hebreos siguen siendo como pueblo una luz en relación al verdadero día de reposo. Pues los judíos nunca abandonaron el sábado, nunca abandonaron el cuarto mandamiento de la Biblia. Tampoco lo cambiaron por otro día como lo hicieron las otras grandes religiones. El Islam hacia el viernes, el cristianismo católico hacia el domingo. Por lo tanto, sobre los hebreos, sobre el pueblo de Dios, todavía hay esta luz de la verdad del Creador que creó el mundo en seis días y en el séptimo día descansó. Pero ahora les quiero hablar de la segunda grande religión que surgió de la palabra de Dios, que surgió indirectamente ahí también de la palabra. Estamos hablando del Islam. El Islam con su tradición islámica, con sus hádices, también cambió la ley de Dios de los diez mandamientos. Cambió el sábado hacia el viernes. Ustedes recuerdan en el tema pasado vimos, en un tema pasado vimos, que el Corán enseña el sábado en vigencia. Mahoma mismo guardó el sábado. Pero, ¿por qué el mundo musulmán guardó el viernes? Ya lo hemos analizado. Y lamentablemente, por las tradiciones de los hádices, fue confirmada y fue fundamentada esa transición del sábado al viernes. Había aproximadamente un millón de los conocidos hádices después de un siglo tras la muerte de Mahoma. Hádices son como narraciones, como referencias de lo que Mahoma había dicho. Y de esta manera, de sus diferentes actos, de sus conversaciones de Mahoma, esta enorme cantidad de tradiciones que fueron relatadas y también compiladas por sus compañeros y también por aquellos que le sucedieron a Mahoma, tuvieron un problema. Porque en esa enorme cantidad de referencias, como un millón, había tradiciones diferentes y diversas. Algunas contradictorias entre sí. Algunas con diferentes puntos de vista y opiniones. Había toda una variedad de asuntos controversiales en las tradiciones del islam. Fue así que comenzaron a depurar toda esta gran cantidad de referencias. La pregunta era, ¿cuál de estas referencias es auténtica? ¿Cuál es verdadera? ¿Cuál es inventada? ¿Cuál es confiable? Y así se dio algo conocido en la historia como la ciencia de los jádices. Y los estudiosos y eruditos agarraron este un millón de referencias y comenzaron a depurarlos y buscaron aquellos que sí son confiables y verdaderos. Y de esta manera, depuraron y hicieron dos recopilaciones. Una conocida como la recopilación Al-Bahari, que de 600,000 referencias lo reducieron a 7,275. Y otra, la depuración de muslim Bal-Hai, que de 300,000 referencias lo resumieron en 9,200. Y eso fue aceptado finalmente. Pero lo que yo quiero decir, y el problema radica en esto, de que esta tradición islámica finalmente impuso el viernes encima del sábado que estaba fundamentado en el libro original del islam, el Corán. Ahora quiero terminar explicándoles lo que pasó con la tradición cristiana católica, con el catecismo. Como vimos, el judaísmo pervirtió y tergiversó el sábado, la lucha contra el sábado. En el islam, las tradiciones lo cambiaron del sábado al viernes. Y ahora veremos cómo la tradición cristiana católica lo cambió de sábado a domingo. ¡Qué tristeza! Y les quiero mostrar solamente una evidencia histórica en la cual la tradición se impuso sobre la palabra de Dios. Ocurrió en el famoso concilio de Trento. Al inicio de aquel concilio, el 8 de abril de 1546, se afirmó que la verdad revelada se contenía en los libros escritos, la palabra de Dios, y en las tradiciones no escritas. Y que la iglesia recibe y venera a ambos con igual afecto de piedad, igual referencia, igual reverencia. y declaró que la tradición y las escrituras son fuentes iguales de fe. Pero, ¿qué pasó 17 años más tarde al concluir el concilio de Trento? En el año 1563, se declaró que para la iglesia católica la tradición es mayor que las sagradas escrituras. fue el 18 de enero del año 1563, después de un discurso poderoso del arzobispo de Regio, en el cual dijo que el hecho que la iglesia católica y romana cambió el cuarto mandamiento que dice acuérdate del sábado para santificarlo, prueba claramente que la tradición está por encima de las escrituras. Eso es lo que pasó. Lamentablemente la iglesia católica romana en el concilio de Trento elevó la tradición finalmente por encima de las escrituras y la prueba era que ella cambió el sábado al domingo. La prueba era que lo convirtió el cuarto mandamiento de la Biblia en el tercer mandamiento del catecismo y cambió de esta manera el día de descanso. ¡Qué impresionante! Sabemos que la iglesia católica también introdujo decenas de otras tradiciones y mandamientos de hombres a lo largo de los siglos y de los milenios. Esto fue porque cuando el cristianismo se convirtió la religión del imperio romano comenzó a absorber y asimilar el paganismo romano. Es por eso que el cardenal Newman admite en su libro el desarrollo de la religión cristiana en la página 359 que templos incienso aceite velas ofertas devocionarios agua bendita santos fiestas y estaciones de devoción procesiones bendiciones de campos vestiduras sacerdotales la coronilla de sacerdotes y monjes imágenes todo esto son de origen pagano. quiero terminar diciéndoles una cosa la palabra misma tradición viene del griego antiguo paradosis paradosis tiene un valor numérico de 666 eso es si nosotros hacemos un cálculo según los equivalentes numéricos de las letras griegas de paradosis ustedes pueden estudiar esto leyendo en la enciclopedia británica lenguajes del mundo tabla 8 el 666 es el número de la bestia nos dice apocalipsis 13 18 relacionado a la bestia está entonces la tradición y es lógico y hace sentido pues por un lado tenemos los mandamientos de dios que son los verdaderos que él escribió y lo dio tanto al judaísmo como al islam como al cristianismo todos recibieron las tres grandes religiones que se originaron de la palabra de dios directa o indirectamente recibieron el conocimiento de la voluntad del creador del santo sábado séptimo y último día de la semana como día de reposo santificado y bendecido pero las tres religiones con sus tradiciones humanas relacionados al número de la bestia el 666 lamentablemente se desviaron de los libros originales mi llamado es que volvamos todos al original a la palabra de dios a los mandamientos de dios al santo sábado del creador que dios nos bendiga con este conocimiento que cada uno tome su decisión tanto las personas del islam retornen al sábado las personas del cristianismo retornen al sábado las personas del judaísmo desháganse de sus cargas y mandamientos del hombre respecto al sábado volvamos al dios creador de los cielos y de la tierra aquel creó el mundo en seis días y en el séptimo descansó que dios nos bendiga oremos padre nuestro que estás en el cielo creador de los cielos y de la tierra te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tus revelaciones te damos gracias por tus mandamientos y la verdad te pedimos que para nosotros las tradiciones no estén por encima de tu palabra de tu voluntad y de tus mandamientos ayúdanos te damos gracias en el nombre de jesús amén de tus mandamientos a las 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 de tu Gracias.